Reportando desde Venezuela, reportando de la Costa de Hidalgo, reportando del municipio de Lagunilla, que no está exento también de las diversas manifestaciones, es una Venezuela convulsionada debido a la represión y a los ataques que ha sufrido debido a la ruptura de hilo constitucional. Los jóvenes están en la calle, las mujeres están en la calle, pero hay que preguntarle a los protagonistas, a los que se encuentran día a día luchando por este país, lo que representa esta lucha en la calle. Muy buenas tardes, bueno, yo hago un llamado a toda la sociedad civil de mantenernos en las calles luchando. Ya está bueno que este régimen nos esté pisoteando a su antojo de que la gente tenga que hacer largas colas y a la final no consiguen comida, que no hay medicinas, que están matando a nuestros jóvenes, que están de cara a estos delincuentes, buscando la libertad de cada uno de nosotros. Sus palabras emotivas que salen del corazón y al Fondo Lino Nacional, reporta para ustedes, Hendrick García.